Se oficializó el lanzamiento del programa PIEMSA. La base es una transformación colectiva del sistema de educación. PIEMSA se desarrolla como una política pública de carácter investigativo en pretensión de mejorar la calidad académica en el municipio. Los distintos ejes estratégicos de currículo, de pedagogía, de formación de maestros, con un solo propósito, mirar cuál es la educación y su pertinencia en la región y a partir de ahí tomar decisiones frente a posibles transformaciones que entre toda la sociedad pastosa podamos tomar. La comunidad educativa le apuesta a PIEMSA desde varias líneas de acción. Desde la asociación de rectores siempre nosotros estuvimos identificando esa necesidad de la construcción de un proyecto educativo, pero que sea un proyecto educativo de región, pensado en y para Pasto, para nuestro entorno, para nuestras necesidades, sobre todo en ese profundo reconocimiento de nuestros raíces, de lo andino, el reconocer ese alter que es el otro, de la alteridad, un proyecto que innova principalmente en el aspecto crítico y sobre todo en la pertinencia para nuestra región. Hay varios escenarios, por ejemplo, nos hemos reunido con los rectores para hablar de liderazgo de los rectores en el campo pedagógico. Para nosotros es fundamental la palabra pedagogía, hay que devolverle la pedagogía a las instituciones educativas. Segundo, la posibilidad de hacer distintas investigaciones alrededor de líneas estratégicas en el campo educativo. Y tercero, la profundización de proyectos transversales que permita construir nuevas ciudadanías en el escenario de construcción de paz, la escuela como territorio del mismo. Vamos a tener unos criterios comunes en el municipio de Pasto para seguir en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. Como lo manifestaron en las exposiciones, las instituciones estamos en diferente nivel de desarrollo. Entonces ahora, ya que Pasto se ha posicionado también a nivel nacional, pues queremos compartir esas experiencias entre todos, unificar criterios y seguir adelante en formar ciudadanos con un pensamiento crítico que nos ayuden a transformar la sociedad.